¿Dónde vas te sigo, 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 sigo a ver si consigo, sigo, sigo un rato contigo Dime si quieres ver como soy, ya no hay nada más que el aire entre los dos Y el sonido lento del reloj, dice que es la hora de animarnos a dejar Que se apague la luz, para sentirte en las dos, rozándote con loco Y que me pida más hoy, me pida más hoy, me pida más tú Que tienes esa actitud, que no encuentro en ningún Hoy no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Que me saque esa sonrisa cuando bailas, me olvido del peso de las cosas Hace que mi nube grise se distraigan, los problemas duelan como mariposas Si tan solo supieras como por qué estoy, camino tan perdida no sé dónde voy No pienso en el futuro, nuestro tiempo es oh, 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 oh Sigo, 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 sigo un rato contigo Dime si quieres ver como soy, ya no hay nada más que el aire entre los dos Y el sonido lento del reloj, dice que es la hora de animarnos a dejar Que se apague la luz, para sentirte en las dos, rozándote No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Que se apague la luz, para sentirte en las dos, rozándote No hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú Muchas gracias, me gusta el aplauso Bueno, muy buenas noches a todos, mi nombre es Chule, muchas gracias por invitarme esta noche a formar parte Bienvenidos a la apertura de Pilar Late Joven Estamos acá para ponerle un poquito de música y de onda a este sábado por la noche Así que esperamos que lo disfruten Yo estoy muy emocionada de estar acá, hace seis meses que no canto en vivo así con la banda Y bueno, es distinta esta manera virtual, pero bueno, dentro de lo que se puede es lo más parecido posible Así que estoy muy contenta Vamos a estar tocando una especie de popurrí de canciones y de estilos Y bueno, esta es una mía y se llama ¿Qué tal que sí? Hace tiempo que yo no cocino para dos Menos creí que me fuese a gustar Dar mi lado de la cama no me va a importar A siempre y cuando te vayas a quedar Tú te ves tranquilo Yo a veces pierdo el hilo Es un desafío, pero es tuyo y mío Ya estamos grandes para los cuentos de hadas Si no coincidimos, no nos pasa nada Ya estamos aquí ¿Qué tal que sí? Te funciona, me funciona, podemos seguir Y podremos escapar de la rutina Hacer cosas que ninguno se imagina Ya estamos aquí ¿Qué tal que sí? Te funciona, me funciona, podemos seguir Seguir, seguir Hasta donde tú más quieras nos podremos ir Si prefieres nos quedamos no hay por qué salir Con solo estar juntito a ti No sobra un motivo para no dormir Estamos lento viendo qué pasa Hoy vienes tú o yo, voy pa' tu casa Sobra un motivo para no dormir Ya estamos grandes para los cuentos de hadas Si no coincidimos, no nos pasa nada Ya estamos aquí ¿Qué tal que sí? Te funciona, me funciona, podemos seguir Y podremos escapar de la rutina Hacer cosas que ninguno se imagina Ya estamos aquí ¿Qué tal que sí? Te funciona, me funciona, podemos seguir Seguir, seguir, seguir Tú te ves tranquilo Yo a veces pierdo el hilo Es un desafío, pero estoy en mí ¿Y qué puedo decir? Estamos grandes para los cuentos de hadas Si no coincidimos, no nos pasa nada Ya estamos aquí ¿Qué tal que sí? Te funciona, me funciona, podemos seguir Y podremos escapar de la rutina Hacer cosas que ninguno se imagina Ya estamos aquí ¿Qué tal que sí? Te funciona, me funciona, podemos seguir Seguir, seguir, seguir Seguir, seguir Ahí podemos seguir Seguir, seguir Seguir Estamos lentos viendo qué pasa Vienes tú, yo voy pa' tu casa Solo un motivo para no dormir Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás aquí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nena discúlpame, si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Dime cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo Haciéndotelo así Así, así ¿Cómo te gusta? Así mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero más contigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nina, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo dímelo Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Oh, baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo Haciéndotelo así Así, así Así, así ¿Cómo te gusta a ti? Baby Baby Muchas gracias Vente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Ey, solo para mí Hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así Que yo no soy de cero Me pierdo en tus ojos Vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Ey, ey Me toca con eso temblar Acaríciame por toda parte Y solo perdón Por hoy que no importa nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando Y es que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando No me mires así Que yo no soy de cero Me pierdo en tus ojos Vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira, baby, que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Ey, ey Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Ey, 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 bien lento Muchas gracias Vamos con otra canción mía Se llama Vuelvo Contigo Tú quisiste volver Me buscaste otra vez Yo caí sin saber Pero ahora que ya sé que duele ¿Qué puedo hacer? Yo te quiero tener Vuelvo contigo Vuelvo contigo Pero ahora dice Que no tiene cicatrices Que no somos nada Dice Duele tanto lo que hiciste Supe que lo nuestro Nunca iba a funcionar Lo que nunca empezó No se puede terminar Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Pero nunca antes así había deseado Me gusta demasiado Pero lamento, baby, que hayas regresado Nadie te va a dar más de lo que te he dado Y aunque todo te has llevado Y aunque todo te has llevado A necesito escucharlo Dime que ya se ha terminado Baby, no voy a llorar Baby, no voy a llorar Pero dímelo despacio Dímelo despacio Dímelo despacio Baby, no voy a llorar Pero dímelo despacio Dímelo despacio Supe que lo nuestro nunca iba a funcionar Lo que nunca empezó no se puede terminar Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Supe que lo nuestro nunca iba a funcionar Aunque me voy riquezo, no lo puedo controlar Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo No vuelvas conmigo Ay, 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 no me busques Yo ya no regreso No vuelvo contigo Supe que lo nuestro nunca iba a funcionar Aunque me voy regreso No lo puedo controlar Vuelvo contigo Ay, vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vuelvo contigo Vamos a buscar un poquito de cumbia Vuelvo contigo Vuelvo contigo Háblame de ti Cuéntame de tu vida Vuelvo contigo 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 Te sigo el juego Me da la gana, si están tus ganas Fin de semana, hasta la mañana Dime para cuándo, subes o me bajo Se está haciendo largo, largo, largo Dime para cuándo, se te acaba el tiempo Saca ese talento, lento, lento Es que cuando voy tú te desapareces Tienes el don de apagarte y prenderme Yo no estoy pa' tanta vuelta Dime para cuándo, es hora de darnos Cuenta si va, si vamos a O no va a pasar na' Es hora de darnos Cuenta si va, si tú quieres O no quieres na' Siento que esto está yendo muy lento Mira que yo ya estoy, que reviento Dime para cuándo, no lo pienses tanto Es hora de darnos cuenta si va, si vamos a No quiere, no quiere nada Bueno, muchas, muchas gracias La verdad que ha sido muy divertido estar acá Esperamos que, bueno, en estos momentos Que estamos pasando todos Que la verdad que son difíciles Por lo menos por un ratito Se hayan divertido con nosotros Los acompañemos un ratito Así que bueno, estamos muy felices de estar acá Y quiero presentarles a la banda que está tocando conmigo En el bajo, Nahuel Peralta Pedido unos aplausos En la percu, Federico Peralta Y en la guitarra Nicolás Jiménez Perdón, perdón, no me acerco Me alejo Bueno, vamos a ir con un enganchadito Que quiero que desde sus casas Estén cantando con nosotros Se levanten a bailar Y se diviertan Un rato Que nos olvidemos de todo Por un ratito chiquito Por lo menos Vamos ¿Quién dice que no duele? Las huellas en la arena Tu bella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Ahí esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz Tu voz se esconde Y en una voz Tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Rodándote mi inspiración Y mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa Detrás de una promesa Sin cumplir De donde nace Alguna inspiración De donde nace otra canción Ya no sé bien Ya no sé bien Que se esconde Yo ya no sé Lo que es esconder Y yo sé Y yo sé que tal vez Que tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te sigo usando así Rodándote mi inspiración Y ya siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay Ay Tú Estás tú Y tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tú Ay, ay, ay Hace que la nota Nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú Yo quiero conocerte Ay, 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 ay Como nadie te conoce Con ese tú Con ese tatu Con ese tatu Tú Estás pa' comerte Toda todita Bebé 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 Oh, no, no, no Y tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Y esa carita Y ese tatu Ay, hacen que la nota Nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú Deja de mentirte La foto que subíse con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Y puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Muchas, muchas gracias